Es un nuevo amanecer, el sol da sus primeros rayos solares y nos dice que estamos en un nuevo día, en la perla de los Andes, Tarma. El sonido de sus campanas nos da la bienvenida a esta hermosa ciudad que siempre está, esperando a todo visitante para mostrarle sus encantos. Curiosos de conocer, nos vamos al encuentro de un hermoso lugar para descubrir una tradición que nos muestra esta bella ciudad y nos dirigimos al distrito de Muruguay. Aquí se cultiva una tradición que es el Festival de la Chonginada en homenaje al señor de Muruguay. A este templo sagrado llegan miles de fieles a renovar su fe. Ahí está la imagen del señor de Muruguay, que es muy milagrosa. Los fieles devotos llegan de diferentes partes del Perú, tanto niños, jóvenes y personas adultas, para ver de cerca a esta milagrosa imagen. Después de cumplir con este acto litúrgico, ya podemos observar el Festival de la Chonginada, donde se dan cita a diferentes cuadrillas de chonguinos, siempre acompañados del respaldo musical de una gran orquesta típica. Cada institución muestra lo mejor, tanto en vestuario como en su escenografía, coreografía, para el deleite de todo el público que asiste a este magno evento. Música 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 Esta colorida costumbre se observa todos los años, aquí en Muruguay. Así es nuestro Perú, rico en tradiciones y costumbres. Será hasta nuestro próximo encuentro. Música